Música Ya estamos muy cerca de llegar a mis suscriptores Para llegar a mis suscriptores simplemente tienes que suscribirte Aperta la campanita para que YouTube te notifique de alguno de mis videos Y también, 91 personas no están suscritas ¿Qué pasa crack? Suscríbete ahora para ayudarme a llegar a mis suscriptores Siguiendo a mis suscriptores, voy a estar muy resistido con ustedes Y además se van a ganar mucho contenido en el canal, espero que les guste Bueno, ya que mis videos de comercio de McDonald's Ha vuelto a reaccionar a mi canal He vuelto yo a reaccionar a mi canal y como lo están yendo bien, así que vengo a reaccionar otro Y este, Artur y los Minimoyos Una película que estuve en McDonald's y me parece que estuvo también en la 1 Por lo que vemos acá Esta es la 1 en 2009 No se si esta la 1, estuve en McDonald's también Y este es la 2 Ok, está mal A ver, déjenme ver si es la 1 en 2009, chicos A ver Para no quedan mal A ver No, la 1 en 2006 ¿Cuál es la de 2009? La de 2009 es... Regreso en la 3 Ah, ok, entonces estuvo la 2 y la 3 Ok, casi quedó mal Creo que lo verifique Y bueno, esta película estuve en McDonald's en la 2 y la 3 Vamos a reaccionar el comercial de la 2 Ok, vamos a reaccionar el comercial de la 2 Ok, vamos a buscar aquí en Youtube Ok, aquí vamos a buscar en Youtube McDonald's Comercial Arturo Minimoyo Estoy haciendo cuenta con mejores comerciales A ver A ver A ver si aparece, por favor Comercial Arturo Minimoyo Arturo Minimoyo ¿Esto era 2? Tú, sí Este era 2, ok Vamos a... a racionar Lo voy a mencionar Ok Ahí está todo en Francia El role ¡Cu thriving 또 no! Y si no Como sabemos la película estuvo en McDonald's No sé que comercial razoné pero es uno de los comerciales de arte los otros comerciales de arte no sé si están pero si éste los tiene y pues me lo pueden ver en mi correo si tiene más comerciales porque de la 2 no lo encontré es que creo que será de la 2 pero no veo este 2006 es de la 1 en 2006 de la 1 sabemos razones de la 1 entonces la 1 es esto de mcdonald porque la 1 de 2006 esto la 1 la 2 la 3 nos faltan dos comerciales de la 2 y de la 3 realmente confundido igual que ustedes chicos no entiendo que comerciales de artur no entiendo está este es de la 3 de 2009 y este de la 2 y ahora no sé me entiendo que si tienen comerciales ustedes de esta película la comercial me falta de la 2 porque hemos razonado de la 1 aparecer que la 1 de 2006 aparecer supongo no sé no estoy tan seguro pero bueno vamos a ver no sé no encuentro más información lo básicamente es de la es de la más famosa es de la 2 es que esto la promoción es de la más famosa porque por el villano este que no sé que esta figura está súper cool esta figura de artur artur y los minimoyos y bueno chicos eso es todo el vídeo de ahora pueden dejar un like y suscribirse al canal de francoreccionista para más vídeos relacionados de comerciales de mcdonald y nos vemos en el próximo vídeo bye bye